Música ¿Cuáles son tus expectativas de esta jornada ocasional? Bueno, lo que más espero de esta jornada es que pueda conocer más sobre la carrera que me interesa Bueno, y que esto me ayude para tomar mi decisión a final de año y poder hacer todas las cosas bien y estar bien informado Música Música Se me tiene que hacer entretenido y vamos a aprender Aprendo a ganar dúas sobre la carrera Música Música ¿Qué te pareció hasta ahora la jornada? Bueno, nos han dejado más clara la carrera O sea, no, el decano bueno, me gustó la charla como comprometido Me da el bien, me voy a más convencido Música 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 Muy entretenida, tuvimos una charla antes, lo encontré bacán Me ha motivado mucho a estudiar esto y lo encuentro muy entretenido y para que todos vean a lo cual Bueno, llego un poco tarde, así que ahora estoy viendo pero bien, muy bien Había venido antes a otra carrera, así que ahora quise probar con esta Y no, muy bien, estamos esperando que sea bien Música 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 Quiero saber, darme cuenta de las posibilidades que tengo, de si tengo actitudes Y no, acá me ha parecido muy bueno esto que estamos haciendo ahora Música 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 ¿Qué les pareció la jornada de hoy día? No, excelente, en especial los talleres que te enseñaban bastante, quedé bastante claro con lo que era la carrera Me encuentro que tiene muchos proyectos, que está creciendo y esto me parece súper interesante Muy buena porque descubrí más a fondo mi carrera que es parvularia Música 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 Música